Me cuento naranja, no tengo móvil ni tarjetas, no tengo amigos ni familia, no tengo edad ni estatus social, pero tengo una escopeta que está apuntándote a los huevos. Si recién es cierto aprecio, vas a escuchar lo que te cuento. Hace dos años entré en repas, no me miraba en la cabeza, que vienes que creía de todo, zapato y moño de unos pocos. No consigo no recordarme, pero si me reafirmaron, parece que seguí en mi estrés, hay que poner vueltas al gafón. ¡Gracias! Me quedaba en este pueblo, solo tu y una guitarra. De ti solo recibí silencio, el mayor de los desprecios. Por eso todas las maniagas, cuando cantarás rendajo, bajo a desembaronar el alma, tocando en medio de la plaza. Y a los niños hago llorar, y a los mayores en palazos, soy un espantajo para los borrachos. Todos me llaman de rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!